No hay que ser viejo para dar consejos Ni muy listo para saber dónde meterse y eso Hay que cuidar el proceso de estar atentos Y si muero, que hagan un día entero de festejo Camino solo como lo he hecho toda la vía Bajar cuadras las cuentas, volver cuesta pa' arriba Pero ir y callar tratando de no encallar Sabiendo ya el final de cómo acaba la partida Por la matina en el bar si viendo tónicas El mezcla pócimas de la voz afónica Guardo bombas porque son atómicas Me quedé fumando miel con Jongo y Mónica Antes que vendes mi música Me voy al garete con grillete sin amor ni paz Hay heridas que son crónicas Poco creería en mis crónicas Es duro ver que todo cambia Tapo mis marcas, no preguntes circunstancias Todo viene de vuelta, cuida bien a ver que lanzas No es hijo puta el que equilibra la balanza Con la laina la vaina sale sola De la comarca el vida soa Aquí no hay cártel de Sinaloa Solo hay rappers sin aroma Tiene IT, rock y la boa Seguimos vivos por ahora A contracorriente en los días no colaboran Me junto con lo duro de la zona No produce el viaje tras currar a visión Hacia dónde va la gravedad Si tus ojos pesan en mi nuca Dame de tu pena, penita pena Tenle de comer y se hará llena Dame pa' escribir y saltan llamas No temas, el miedo curte y corta yemas La traición tiene más de dos caras Y claro que aguanto el golpe No la mentira y es deporte Paso por tu calle con tanto que contarte Tanta infinidad en este arte Atentamente, desde el epicentro del desastre Voy hilando teorías como un sastre Confecciono brujería, deja que te adiestre Que lo mande todo al traste Solo que tres por la zona sueltan peste Vuelo bajo, corto al raso Miro de reojo por si acaso Sigo paso a paso, trazo a trazo No hablo de balas, son tortazos Hacia dónde va la gravedad Si tus ojos pesan en mi nuca Hacia dónde va la gravedad Si tus ojos pesan en mi nuca No hablo de balas, son tortazos No hablo de balas, son tortazos No hablo de balas, son tortazos No hablo de balas, son tortazos